En los cuarteles oficiales de Tortilla Squad hemos estado conscientes que todas las personas del mundo que están en estado de cuarentena, ya sea impuesto por un gobierno o autoimpuesto, y pues, está feo. Contrario a lo que se cree, el solo poder existir dentro de las cuatro paredes de tu casa puede ser horrible para algunas personas. De hecho, puede llevar a la depresión a personas que son algo sensibles. Y para ayudar a estas personas, y a todos los gamers en la medida de lo posible simplemente pasar este rato sin preocuparse mucho del mundo exterior, estoy orgulloso de presentarles cinco juegos para pasar la cuarentena que cuestan menos de lo que cuesta un paquete de papel de baño. Y primero, empecemos con un Battle Royale. Realmente en este punto no sabía si recomendar Apex, que su sistema de juegos es como Overwatch con Titanfall, o recomendar Warzone, que es mi actual favorito, o Fortnite, que bueno, es Fortnite. Todos lo conocen, y después de mucho pensar decidí llamar a este puesto Juega Cualquier Battle Royale. Son el género de acción para estos días. Las partidas son generalmente rápidas por si eres una persona que está ocupada en otras cosas. Tiene la acción que buscarías en cualquier otro juego multiplayer, y es una buena opción para aquellos que se sentirían mejor con algo de contacto humano adicional. Aunque sean niños gritándose en esos micrófonos de cinco pesitos. Pero bueno, entiendo que a veces dan ganas de relajarse. No tanto frenetismo. Parar un poco de las explosiones. Los anillos de la muerte, las pedradas, ya me entendiste. Sentarse un poco. Disfrutar la vista. Ya saben. Y aquí también he tenido bastantes problemas para decidir el título, pero tanto por experiencia personal como porque el juego está desarrollado por un solo ser humano que es maravilloso. Stardew Valley es tu juego. Dentro de este, heredaste la granja de tu abuelo y, cansado de la vida de la ciudad, te mudas allá. ¿Cuál es el propósito? Pues no sé. Podrías dormir infinitamente en este juego si así quieres, pero si decides levantarte de tu cama, y de tu cama virtual en todo caso, te encontrarás con sistemas para todas las cosas que imagines, ya sea minería, agricultura, pesca. Describiéndola así parece lo segundo una experiencia relajante y más a un segundo trabajo. Pero el juego también se encarga de dejar que hagas tus cosas a tu ritmo, muy algo como Minecraft. No hay grandes castigos por fallar en algo y siempre tendrás una segunda oportunidad. Así como retos para los jugadores más dedicados. Además, tiene funciones multijugador. No es obligatorio que lo utilices. Y el juego, de hecho, está pensado para ser usado por un solo jugador. Pero bueno, el multijugador básicamente es que permitas entrar a las personas que invites a tu granjita. A tu pedacito de cielo. Lo único que no tiene Stardew Valley es historia. Argumento. No lo hace un juego malo ni nada por el estilo. Pero sé que hay personas que también juegan a videojuegos por su historia. Y no los culpo. Hay guionistas verdaderamente talentosos. Lastimosamente aquí nos encontramos con un problema. Las campañas o modos de historia de los juegos actuales en general suelen ser un poco cortos. Así que vamos a tener que hacer una excepción. Y vamos a recomendar dos juegos que comparten la misma historia. Los juegos inmersivos. Metro 2033 Redux, que es un remaster. Y Metro Last Light, un tributo a las novelas de Dmitry Gluchowski. Que durante toda su vida anduvo en el sistema de subterráneo soviético. Que obviamente es impresionante y está diseñado para soportar ataques nucleares. Las gruesas puertas de metal que marcaban las entradas y salidas de los túneles. La oscuridad que por dentro solo se volvían más y más fuerte. Las puertas misteriosas que se veían de vez en cuando por las ventanas del metro. Y el sonido de las ruedas de metal contra las vías. Hicieron volar la imaginación de esta persona. Empezando a publicar lo que se le ocurría en un blog en el 2002. Atrayendo miles de lectores de toda Rusia. Impulsándolo hasta 2005. Cuando se publicó formalmente en ruso. Con su adaptación al inglés en 2010. Junto a la publicación de Metro 2033. Imaginando criaturas que viven en estas zonas sin luz. Por miedo. No han salido a arrancar nuestros cráneos de nuestros cuerpos. Aún. El gameplay es una mezcla entre survival horror. Y shooter con elementos de sigilo. El juego está desarrollado por 4A Games. Los responsables de la serie Stalker. Y con toda esa experiencia entregaron un juego que simplemente no debería de estar de adorno en tu biblioteca de Steam. Y hablando de adornar cosas. He jugado a muchos juegos hermosos en toda mi vida. La calidad gráfica de los juegos modernos está llegando cada vez a... Verse completamente indistinguible de la realidad. Pero... En sentido de estética. No he visto que sean muy creativos o atrevidos. Armas grises con uniformes grises en mapas... Grises. Esto no es particularmente interesante. Por eso tengo una recomendación que no solo es hermosa, sino que también es algo retadora. Por Dennis Wedding y Jonathan Son, fundadores de Denaton Games, Hotline Miami. Es una obra súper ambiciosa a nivel visual. Inspirada por la película Drive. Dirigida por Nicholas Winding. No pierde un solo momento en demostrar su personalidad. El sonido de las armas, las máscaras que usa nuestro personaje, los escenarios y los enemigos que lo habitan... Son todos una obra de arte por sí solas que no tienen miedo de destacar en su aspecto visual. Y ver los engranajes de este proyecto megalómano moverse a toda velocidad... Solo te suplican que le sigas el ritmo con una música digna de la mejor discoteca del universo. El juego se encarga de bombardearte de energía cada momento, sin detenerse. Jamás. A darte un descanso hasta que el trabajo esté hecho. Y el juego es exigente. Cualquier error puede costarte la vida con enemigos que tienen tiempos de reacción inhumanos. Y un diseño de nivel cuidado hasta el último pixel. El juego es difícil, pero no es injusto, lo que le da un ritmo bastante envidiable. Y su historia tampoco se queda atrás en calidad. Lastimosamente es de esas en las que la primera que digas algo, vas a arruinar la sorpresa. Así que, prefiero no decirte nada. Preferimos dejarlo como un misterio en este video. Como plus, si este juego verdaderamente te encanta, existe una secuela. Hotline Miami 2. Con más historia más mecánica y niveles de la comunidad. Como última sugerencia, y la más económica de esta lista, es que, por favor, terminen los juegos que no han terminado o que no han jugado y que tienen acumulando polvo en la biblioteca de Steam. Un juego gratis que dieron en Humble Bundle, en Epic, Good Old Games. Juegos que compraron a un precio y casi podríamos considerarlo robo. Juega el que sea, no hay problema, terminenlos. Ahora, quizás los equipos que ustedes tengan en sus computadoras, quizás no puedan correr esos juegos. Es una realidad. O simplemente, a lo mejor les da flojera instalarlos. Yo les recomiendo GeForce Now. Nuestro guionista, que es la persona que está escribiendo esto, justamente está jugando Kingdom Come Deliverance, que dieron gratis en Epic Games. Y realmente es un gran juego. Si lo que quieren jugar no está disponible, exijan a las compañías que metan soporte para ese juego en esta plataforma. Porque es un beneficio tanto para ellos como para nosotros. Con esto, termina nuestra lista de 5 juegos. Muchas gracias a todos por escucharnos. Y recuerden que pueden comprar todos estos juegos en G2A para obtenerlos más baratos. Y con el dinero que ahorran, pues pueden aportar a nuestro Patreon para pagarle a nuestro guionista. Tortilla Squad está formando un equipo de trabajo y pues, lamentablemente hay que seguir la papa. Hay que perseguir la chuleta y pues hay que pagarles de una u otra forma. También renten un server en nitrado para jugar con sus amigos. Tenemos un link de Amazon con el cual les prohibimos absolutamente comprar 1500 rollos de papel de baño, por favor. Sin más, soy Ninja Pollo aquí enfrente, la gabacha está detrás de cámara y al tío Hit como nuestro guionista. Les mandamos mucha fuerza a aquellos en cuarentena. No se preocupen, entretenganse, alejen esa depresión. Y me despido de todos ustedes. Nos vemos a la que sigue. Bye bye.